hola qué tal saludos pandilla cómo están bienvenidos a un vídeo más fíjense que el ser mexicano es un orgullo bien que se siente y pues bueno porque seguimos las tradiciones las fiestas y pues bueno todos los festejos que se tienen que seguir aquí en este lado en los estados unidos así que acompáñenme a ver este vídeo de atrás de estas paredes detrás de esta es esa guanzote negro que están aquí viendo vamos a enseñar en lo que es la fiesta de las tradiciones de san miguel de arcángel y pues bueno espero que les sea interesante este vídeo y que lo disfruten así que iniciamos una fiesta con bastante tradición acompáñenme a ver y y y y y y y y y ¿Qué es eso? Pásale, pásale. ¿Qué están cocinando el día de hoy? Pechuga y cebolla. ¿Para qué? Para los tacos dorados. Oh, va a haber tacos dorados. Eso es para la fecha de San Miguel de Arcage el mañana. ¿Cómo se llama usted, Olga? Yo. Y ya la pusimos nerviosa. Mira, ya dejó de trabajar. No, porque me va a poner nerviosa, ¿no? Para eso vendimos. Sí, para eso vendimos. Mira, aquí están saliendo las pechuguitas. ¿Qué pasa con carne? Hola, ¿cómo están? ¿Cuántos kilos de carne ahí están metiendo? Como 400 pechugas. ¿Cuántos kilos son o libras? O más que nada, ¿para cuánta gente? Vale. ¿En verdad llega tanta gente mañana? No, sí. Pues bueno, aquí estamos con las señoras que están preparando toda la... Bueno, haciendo toda la preparación para el día de mañana. Ya vieron como 2,000 personas aproximadamente. Y pues aquí están también deshebrando la carne. La pechuga. La pechuga. Todos se escondran. A ver, venga, venga para acá ustedes. Mira, ya se me echó a correr. Andan aquí en frío. ¿Hasta qué horas le paran? Hasta que terminemos. Hasta que terminemos. Como a las 2 o 3 o 4. Yo creo como a las 5. ¿Cómo se llama usted? Araceli Aguilar. ¿De dónde es usted? De Almoloya del Río. ¿Y usted también? Sí, también. ¿Sí? No, todos son de Almoloya. Pues ni para poner más brinco aquí. Somos hermanas. Oh, ¿todas son hermanas? No, no, no. Las 3. No, pues yo soy católico. ¿A dónde? Es que se esconden. Se me echan a correr, oiga. Hasta parece que les voy a pedir matrimonio. Me dijeron que viniera para acá. Pero yo ya me voy. ¿Cuántos kilos pesa eso, oiga? Libras. Kilos no. Bueno, libras. Estamos en Estados Unidos. Es que yo vengo de México. Pura pechuga y reja. Hola, buenas noches. ¿De dónde son ustedes? Almoloya del Río. ¿Son de Almoloya? Sí. La mayoría. Mayoría. ¿Cómo cuánta gente es la que llega? No sabía decirle, pero es bastante. Más o menos, ¿usted calcule? Pues es que son unas... Por ejemplo, cuando hace la comida para el marido, ya sabe que es para él. ¿Ahorita para cuántos marido está cocinando? No, solo tengo uno. Bueno, usted nunca sabe. ¿Le puede salir un fan aquí en YouTube? ¿Verdad? No, pero con el que tenemos estamos bien. Y pues bueno, en esta fiesta tienen que contratar un buen sistema de audio. Y pues más que nada, hoy estamos con el buen equipo de audio sonido Estereoconga. Y aquí se están instalando desde un día antes. Saluditos muy buen. Este, DJ Pelos. ¿Qué onda carlito? ¿Cómo andamos? Ya listos y preparados nuevamente aquí a... Yo me... Yo mi trabajo es conectar bien, digamos, el audio que salga todo para adelante. Que todo, que no haya ninguna falla, pues... Sí, porque mañana, sé que mañana estamos con mis paisanos de Almoroya del Río. Sí. Y pues quedar bien con ellos, pues, más que nada. O sea que, ¿es una peda segura o qué? No, ni peda segura ni nada. Todos debemos estar al 100% porque cualquier fallita y... Porque vienen muchas danzas. Vienen los lobitos, los cuantepecos, los arrieros, los chinelos. Vienen varias danzas de allá de las festividades de nuestro pueblo. Que mañana se pone bueno. Bueno, platíquenos. ¿Qué se trata la fiesta de San Miguel de Alcángele aquí? Bueno, pues hoy, este... El día de mañana, sabadito, se va a festejar lo que viene siendo la aparición de San Miguel Arcángel. Una tradición de muchísimos años allá en mi lindo pueblo, Almoroya del Río. Y pues también aquí en Los Ángeles, California. Ya lleva bastantes años que se venera a San Miguel Arcángel. Así que mañana es la aparición de San Miguel Arcángel. Ya desde ahorita, desde un día antes están instalando la preparación de la comida y todo. Hay bastante movimiento hoy aquí en la noche. A ver, platícanos. ¿Por qué desde un día antes? A ver, ¿qué onda? Bueno, este... Los mayordomos actuales. Este... Tania Ávila Galindo nos pidió de favor que si podíamos instalar un día antes. Porque mañana la festividad empieza muy temprano a las 11 de la mañana con la Santa Misa. Después ya vienen las danzas y todo lo que es tradicional de la fiesta. Entonces, por eso venimos un día antes para que todo quede perfecto y no haya ninguna falla. Así que... Y como nos han pedido que pongamos la producción que siempre andamos presentando. Es por eso que si llegábamos el mero día, pues la verdad no nos alcanza el tiempo para colocar todo el equipo de sonido estereocónico. ¿Cuántos años ya tienes dedicándote a lo que es en estas fiestas? ¿Cuánto tiempo llevas, años, que vienes a amenizar estas fiestas más bien? Bueno, pues fíjate que tenemos la fortuna y la dicha de que siempre nos han invitado a participar, ¿verdad? Porque, bueno, cada... Ahorita en estos años hemos estado seguido amenizando estas fiestas, pero no se debe a nosotros, sino se debe a los mayordomos, ¿verdad? Que si les gusta nuestro trabajo, si les gusta la producción, es por eso que te hacen la invitación. Entonces, pues nosotros con todo gusto venimos a amenizar las fiestas. Hablando de la producción, veo que traes bastante iluminación, bastante audio. Cosa que regularmente un DJ normal aquí en Los Ángeles, California, solamente pones dos, cuatro baflecitos y ya te echan la policía. ¿Aquí por qué si traes con todo? O sea, vienes bastante equipado. Bueno, pues esto es, en estas festividades, si el lugar se presta para poner toda la producción que tenemos, pues se tiene que poner, ¿no? Entonces se tiene que mostrar todo lo que es sonido estereofonga. Así que, pues la gente ya nos ha visto en varias ocasiones en diferentes lados. Siempre montamos diferente espectáculo, pero siempre con las mismas cosas, nomás dándole diferente estilo. ¿Para qué? Para que la gente quede satisfecha de nuestro bonito trabajo y de mi staff técnico que hace todo lo posible por brindarle un espectáculo a toda la gente que siempre dice presente donde tocas estereofonga. Sí, eso sí, eres bastante taquillero aquí en Los Ángeles y te debes ser bueno, la verdad. Y bueno, estamos en contacto y ahorita te dejamos trabajar para ver cómo sigues montando el audio y la iluminación y ahorita seguimos con las imágenes. Ok, muchas gracias a la pandilla y la verdad que esto nos da bastante gusto de que se tomen el tiempo, ¿verdad? Venir a ver cómo se monta todo el trabajo que hace uno, porque esto ya no es de que es un hobby, como muchos dicen. Nosotros ya lo tenemos como un trabajo que le tienes que poner todas las ganas del mundo, porque ya tienes la producción y sacarle jugo a todos los juguetes que tienes, ¿no? 24 horas después. Aquí estamos, miren, aquí tienen toda la preparación, todas las vestibles, es bastante, bastante agüita, pura chela también y todo. Estoy viendo que usted se carga de repartir las aguas allá adentro, ¿verdad? Sí. Está bueno el calor también. Sí. Sí. Y toda la gente que está acomodada, sentadita, es como usted si fuera la mesera, ¿no? Un mesero, pues. Somos ayudantes del mayordomo. Sí. ¿Qué es eso de la mayordomía, oiga? Es la mayordomía, es de San Miguel Arcángel, que se celebra el 8 de mayo y el 29 de septiembre, que todo es gratis. Todo es gratis, la comida y bebidas es gratis. No se le cobra ni un centavo, ni entrada, ni bebida. Bueno, ¿hasta qué hora termina también esta fiesta? Dependiendo, si todo está tranquilo, no hay violencia, a las 2, 3 de la mañana. ¿Se hacen los chingarazos o qué pasó? A veces, a veces, a veces. No, no es diario, pero a veces. Con tanto chupe, la gente se pone pesada, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Ya no les dé de chupar, entonces llévales agüita. No, les damos el voluntario, o sea, el que quiere, quiere. No es obligatorio. Pasamos en las mesas, quieren agua, quieren soda, quieren cerveza, les damos. Sin discriminación. Entonces, si ellos quieren, les damos. Pero cuando se acaba todo lo que hay de líquido acá, entonces se acaba y ya no hay ni que darle una gota de agua. Sí, sí, sí. ¿Cuál es su nombre? Me da los Torres. ¿De dónde es usted? De Toluca. Oh, de Toluca. Algodoya de Río. Pues bueno, mucho gusto y aquí seguimos ahí, este, blogueando, informando a la gente que les gusta este tipo de fiestas. Ajá. Y pues más que nada que traemos esa tradición desde México aquí a Estados Unidos. No, está bien que vengan, o sea, todo es, todo es sin cobro y sin violencia. Aquí no manejamos ningún tipo de política ni religión. Aquí simplemente venimos a disfrutar lo que es el Miquel de Arcángel. Y gratis todo. Hola, ¿cómo están? Feliz Día de las Madres. Está bien bueno el taco. Ajá. Bien rico. Hasta acá se oyó, bien crunchy, o sea que sí están buenos. Sí. ¿Cuántos tacos van a ser? Es lo que me están diciendo aquí la gente. ¿Cuántos? Sí. Un aproximadamente, ¿cuántos tacos están preparando? Como, como tres mil. Como tres mil. Ya le falló, entonces. ¿Tienes mil, verdad? ¿Diez mil? No, es que dice que tres mil, pero ella nada más los hizo sola. No, no, no lo hizo sola. ¿Su nombre de dónde es? De México. De México. Del Estado de México. ¿Del Estado de México? ¿Cómo se llama? No, yo ni me acuerdo. No. ¡Ay, se ve! ¿Dónde está el marido, pues? En el panteón. En el pan. Usted es el que le da el toque del crunchy a los tacos, ¿verdad? Ya. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo les tiene que dejar ahí en el aceite? Pues ni hemos tomado tiempo, hasta que se duran. Es nada más el cálculo, nada más. Sí, nada más. Hasta que los vea así prietitos, como uno. Es exacto. Estoy viendo allá que está una botella que dice el gran malo. ¿Quién anda ahí echándole un chinchol? Claro, no, eso sí no sé. Jefa, ¿cómo está? ¿No se quema? No, mijo, pues que me voy a quemar. ¿Ah, qué? No, digo, es que tiene una botella ahí abierta, no sé si ya le esté a... Miren. Miren, a ver. Por eso le estoy preguntando si no se quema. Porque ya lleva la mitad de la botella. No, no, no se crea, no tomo. Si no, los tacos van a salir todos. Entonces, ¿eso se lo echa al aceite o cómo? No, 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 no. Esto se echa, los taquitos se echan al aceite y de ahí se van para allá, se preparan para la gente. Y de ahí se reparten. ¿De dónde es usted? Yo soy de León, Guanajuato. De León, Guanajuato. ¿Cómo se llama? Rosa Vallejo. Ok. Bueno, ahí le dejamos continuar. No vale nada. ¿Dónde se acuesta? Ya me está aquí albureando la señora, ya ves. No se crea, no se crea. Pero estamos aquí celebrando al Santísimo. ¿San Miguel de Arcángel? San Miguel de Arcángel. La fiesta está bien buena. Ustedes nada más se mantienen aquí afuera comiendo, preparando y a qué horas van a bailar. Ah, pues al rato que nos pasemos para allá, que vengan todos los invitados. Oita que salgan las locas allá adentro, dice. Correctamente. ¿Qué les hizo, oiga? Que ya se echaron a correr. ¿Qué les dijo? Nada, nada. ¿Nada? No. ¿Por qué está usted hasta la esquina? Hasta donde no la mira nadie. Porque aquí no me ven lo tanto que yo. Andan en la preparación y comiendo. Veo que todos están muy cansadas, desveladas y con toda la actitud. Al cien. Al cien. Al cien y pasadito. Sí, sí. Todo por nuestro santo patrón. Sí, sí, sí. Pero le estoy preguntando que ustedes andan aquí en la preparación trabajando. ¿Y a qué hora se van al baile? Nosotros, como somos las cocineras, tenemos que estar aquí hasta que se termine de dar de comer. ¿Toda la noche? Sí. ¿Qué diferencia le ve usted de las fiestas de este lado en Estados Unidos a las tradiciones de México? ¿Se acuerda de esas fiestas, las diferencias? Bueno, pues allá en nuestro pueblo es más grande, hay más gente, también en la cocina hay más gente. Pero de todas maneras, aún así, aquí en nuestros, de los de nuestro pueblo, pues somos bastantes también y la unión. ¿Y se siente ese calor humano? Claro. Sí, 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 sí. Al cien y pasaditos. La dejo comer para que coman paz. Porque yo sé que es difícil agarrarse un break para poder comer. Sí, porque todavía no falta demasiado pollo. Bueno, ahí las dejamos. Y aquí también siguen calentando las tortillas, siguen haciendo más tacos. Puro puesto de tacos dorados en todos lados. Muchachas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Alejandra. Alejandra. ¿De dónde es usted? De Almoloya del Río. ¿Usted? Mireia, Almoloya del Río. Mireia también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz Día de las Madres. Se andan aquí en Friega trabajando, ¿ah? ¿No han dormido? No. No, no hemos, no hemos, no. La mayordoma, los mayordomos no han dormido nada. No han dormido nada. ¿Su nombre cómo se llama? Estaba preguntando, ¿es verdad que hacen alrededor de 10.000 tacos? Sí, ahorita sí, porque hay mucha gente. Pues bueno, amigos, aquí ya se están cambiando. Ahorita ya en unos momentos estaremos presenciándonos, que la verdad a mí me gusta bastante cómo bailan estos personajes. Puro raza y también fuman marihuana, ¿o no? ¿De dónde vienen ustedes? Puebla, Puebla, Puebla. ¿Cómo se llama su grupo? Porza Rasta, en Los Ángeles. Y amigos carnavaleros. ¿Quiere mandar un saludo ustedes para la cámara? Claro. Para mi compa, este que anda en Las Vegas, don Víctor, saludote. La compa Rasta Rasta también está ahí en la mitad, allá en Las Vegas. Especialmente a... ¿Cómo te llamas carnavalito? Antonio Jaramillo. ¿Quieres mandar saludos ahí para los que estén mirando la cámara? Sí, estamos aquí desde Los Ángeles de California. Un saludo para todos Morelos, especialmente para Ciuttepec, Morelos. Saludos viejo, aquí andamos. Ustedes son los chinelos de esta tarde, noche. Sí, sí, sí. Así es. ¿Cuántos años tiene preparándose para bailar? Bueno, pues toda la vida, toda la vida. Toda la vida hemos... ¿De dónde viene la tradición de los chinelos, Diego? La tradición viene del estado de Morelos. Yo sé que andas ocupado, pero ¿puedes explicarnos un poquito de lo que se trata del traje? ¿Qué significa cada cosa que se ponen encima? Porque todos son diferentes, ¿no? Mira, honestamente, el redactarte la historia podría fallar en algo, ¿me entiendes? Yo te puedo platicar nada más mi historia, que yo nací con esto. Yo conocí solamente el terciopelo, el traje de terciopelo, que es este. Pero realmente el original es el rayado. Es un blanco con rayas azules. Es el original de Tlayacapa. Como te digo, yo te puedo platicar mi historia, más no la de... La verdadera historia del chinelo, porque podría fallar en algo y podría criticarme por algo que no... Que estoy diciendo que no es cierto, ¿me entiendes? Yo te puedo platicar de lo mío, mi historia, que yo nací. Y en mi pueblo se brincaba el chinelo con puro terciopelo. Y ahora ya llegan los rayados, que es el traje original. Y pues yo nací con esto. Yo en mi pueblo, desde que era vecino de donde salía la comparsa, por eso el nombre que le puse a la comparsa aquí en Los Ángeles, que le puse la gran unión. En honor a la comparsa con la que yo brincaba en el pueblo de... ¿Entonces tú eres el encargado de los chinelos o aquí...? No, somos varios. De hecho, aquí no hay un líder. Lo que miro es que se quitan el estrés bien chido. No, 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 no. Esto, te lo puedo decir, esto es un antiestrés. El que disfruta de esto... Bueno, para mí, yo te puedo decir en mi experiencia, es para mí un antiestrés. Por ejemplo, si yo quisiera bailar, ¿qué tengo que hacer? Ah, te voy a decir una cosa. El brincar el chinelo, no hay ninguna coreografía escrita que diga, el chinelo se debe de brincar así. No, el chinelo se brinca como se siente. Como tú lo sientas, así es como se brinca. Aquí no hay un paso específico para brincar el chinelo. Aquí se brinca como tú lo sientas. Como tú sientas la música, así se brinca el chinelo. Pero tienen un pasito, digamos, como para moverse siempre, ¿no? No, 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 realmente te digo, ahorita te das cuenta y si tú, cada chinelo brinca diferente. ¿Por qué? Porque es como lo sientas. No hay, te digo, no hay una coreografía, como la danza de los lobidos ellos tienen una coreografía, la de los arrios tienen otra coreografía. Nosotros no, nosotros brincamos como tú lo sientas. Es muy cansado, pero el chinelo, pues, su alimento es el vino, la cerveza. Entonces, pues ya cuando estás con unos cuantos alcoholes, pues ya no sientes, ya no sientes la verdad. Pero por decir, ahorita, hoy viene a tocar una hora, pienso que la banda. Y pues, con eso es suficiente. Se acostumbra a brincar al aire libre, pero pues ahorita vamos a brincar aquí, donde se encierra el calor. Está muy bueno el calor. Pero se siente mucho el calor humano también. Claro que sí. ¡Suscríbete al aire libre, pero se siente mucho el calor. ¡Suscríbete al aire libre, pero se siente mucho el calor. ¡Suscríbete al aire libre, pero se siente mucho el calor. Canalito, ¿tienes de los trajes más pesados para bailar en los chinelos? ¿O de los que son más calientes? ¿Cómo está la onda? Más pesados y más calientes. ¿Sí, verdad? ¿Cuánto tiempo ya te llevas bailando? Desde pequeño, así en México, allá en nuestro pueblo, San Pedro, Platizapán. Y allá es la tradición de los chinelos. Y también desde pequeño entramos al baile. Ya venimos de tradición. Sí, de tradición. ¿Cómo te llamas, Janan? Felipe. ¿Cuánto tiempo ya te llevas bailando? Pues tenía como tres años. Empecé cuando tenía nueve años. Y pues la primera vez cuando salí tenía miedo, la verdad. Pero ya cuando ya te enseñas a ir más adelante, ya sabes cómo hacerle. ¿Qué tal te cansas de estar bailando? Pues no mucho. Pues está cansado y pues unas veces así te hacen, pero tienes que cansarte. ¿Cómo te llamas? Derek Velasco. ¿Quieres mandar saludos a alguien que te esté mirando para después en YouTube? Saludos a mi mamá, mi tía Valentina y uno de mis familiares que apenas murieron. Se llama Lalo. Te amo mucho, Lalo. Espero que tú estás viendo este video. Y muchas gracias. Carnalito, veo que andas, baile y baile, para arriba y para abajo, vuelta y vuelta. ¿No se cansan o qué onda? Pues sí nos cansamos, pero a veces la tradición que tenemos de los arrieros, esta danza, la verdad, pues nos hace más que sentir fuerzas para seguir adelante. Jefe, ¿puedes decirnos a qué se debe este baile de los que son los arrieros? Sí, son los arrieros. Estamos festejando a San Miguel Arcángel y a Almoloya del Río. Es una comodidad muy grande, hay bastante gente, bastante calor, humanos se sienten aquí y un ambiente completamente diferente. Y es igual, ¿de dónde es y cómo se llama? Yo soy Hilario Najera, soy de San Pedro Clatizapán, de un pueblito más abajo de Almoloya del Río, pero aquí estamos presentes. Haciendo su participación. Todos estos seguintes lanzantes de las nuevas generaciones. Canalito, ¿cómo acabaste de sudado bailando Los Lobitos? Aquí mira, bailándole a San Miguelito. Cansado pero contento. Sí, es lo que vimos que llegaste con mucha energía y no dejaste de bailar y brinque y brinque. Sí, 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 hay que hacerlo de corazón y es muy agradable venir y bailar a Los Santitos porque es de corazón, es lo que más cuenta. Oye, viejo, ¿no te hace daño ahorita que ya está haciendo frío acá afuera y estás bien mojado? Sí, pero aquí traigo mi ropa. ¿Ya cuántos años tienes bailando? Como siete años más o menos ya bailamos en la fiesta de Santa Cruz y ahora San Miguel Arcángel. Un saludo que quieras mandar ahí para la gente que te esté mirando. Para toda la gente que le gustan las danzas tradicionales, los invitamos, ¿verdad? Estamos muy contentos de participar el día de hoy y pues bendiciones para todos, feliz día. ¿Tu nombre, cómo te llamas? Arturo Cervantes. Hola, eres Tocayo entonces. Eso es todo, Tocayo, buen día. Dale, ahí estamos, gracias. Carnal, veo que te estás tomando un break de la danza. ¿Cómo andamos? Bien, bien, gracias. Es una buena chinga andar bailando, ¿eh? Sí, no, sí. ¿Y vienes aquí afuera a refrescarte un ratito? Un rato porque adentro sí está muy caliente. ¿Cuántos años ya tienes bailando, cariño? Ya aproximadamente ya cinco años bailando en la danza. ¿Qué significa la danza de los lobitos, para la gente que no sabe? Pues es una tradición que viene desde hace tiempo y pues la mera verdad, yo me invitaron y me gustó la danza y realmente no soy originario de donde viene la danza, pero me gusta, me gusta la danza y al escuchar la música me llama la atención y bailo. Dice, son tradiciones que unos vienen de hace mucho, mucho tiempo atrás y se viene, año con años se viene haciendo las fiestas y qué bonito es esto. ¿Tu nombre, cómo te llamas? Rogelio Hernández. Ok, dices, ¿a dónde eres? No dijiste. Soy de Puebla. ¿Oh, de Puebla? Sí, pero la danza originaria es de Almoloya. ¡Muchos amigos! Este baile es de Almoloya del Río y es una tradición que traemos desde allá y ¿qué les puedo decir? Nada, nada. Simplemente que vean lo que es el baile y cómo es, porque no les podemos decir con palabras, simplemente son los hechos. En los campos eran que los clacuaches y todo eso, los lobos, lo que es la chencha, el jaguar. ¿Qué es la chencha? La chencha es la muñeca que anda bailando ahí y es lo que espantaba al mal. Esa es la tradición de la chencha y esa es lo que es la tradición de nosotros y nosotros les podemos explicar más, pero pues no, no podemos porque solamente con el baile te das cuenta nada más. Pues sí, porque si no les explicamos todo lo que es la tradición, el video no nos alcanza. Ya te comprometieron, ¿eh? Ya me comprometieron, carnalito. Qué gusto me da que estés por acá también haciendo estas animaciones, carnal. No nomás los sonideros, un saludo. Ahí están, para que vean para la próxima vez, el Colombia tiene que bailar como chinelo. No, de arriero. No, de arriero. Pero sí me la parto igual, le brinco bien chingón. ¿Sí? Sí, ¿verdad que sí, brinco chingón? Sí, brinco chingón. Hola, guapa, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, carnal. Bien, ¿no? Para que me acaben de creer, ¿no? Sí, brinco. Si te das 50, yo te doy lo que quieras. Vamos, carnal, ¿qué significa el baile de las locas? ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Este, las danzas de las locas, se dan muy bien. Si quieren venir, pues vengan lo que quieran a venir. ¿Cuánto tiempo ya tienes bailando de esa de baile? Ya, como unos tres años. Está muy bien. Sí. Sí, está bonita. Por ejemplo, en este caso, ¿qué te dice tu mujer que bailes así? ¡Qué p***o soy! Hola, guapa, ¿cómo estás? Ay, muy bien, es mi hora. Hoy me voy a casar con este p***o. Es mi esposo. ¿Cuál? Este p***o. Ah, te casaste con el medio m***o. Me da pena. Porque yo me quiero morir. Me quiero morir. Yo sin las maquilletas no soy nada. 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 Yo chico terrén automóvil. Constante muchas maquilletas no soy nada. No es mi esposo, que Vergleicho. Pero, si La maquilluela mucho más. Yo sin las maquilletas no soy nada. I'm the beat Got your eyes on me I'm the beat 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 Take it in my hair Got your eyes on me You need it you mind I'm the beat Take it in my chair Got your eyes on me You need it you mind Got your eyes on me I'm the beat Pues bueno amigos aquí terminamos la fiesta del día de hoy Y pues bueno, se puso bastante bien Este, ya como vieron Siguen las tradiciones mexicanas aquí de este lado Los Ángeles, California Y ahí nos vemos hasta la próxima chavos Recuerden seguirnos en otro video más Y aquí estamos, ¿sale? Eso fue la penilla de Los Ángeles, California Así nos vemos en otro video, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!